Y entre otras informaciones, la guerrilla del ELN se debe acoger a las negociaciones con el Gobierno Nacional para acabar con esta guerra absurda que se está presentando en el territorio colombiano, dijo el alcalde de Arauca por los últimos hechos de sangre en Arauca. El alcalde de Arauca le hizo un llamado a la guerrilla del ELN y a los disidentes de la FARC que busquen los diálogos con el Gobierno Nacional para acabar con esta guerra que se vive en todo el territorio colombiano. Lo único que le puedo decir a estos grupos armados, a los señores del ELR, a los señores disidentes de la FARC es que busquen el diálogo, que busquen una solución dialogada con nuestro Estado colombiano. Nuestro presidente Duque está en la mejor disposición de que dejen este accionar violento que nada bueno contribuye para la paz de Colombia y para el bienestar de los colombianos. Por eso como alcalde le pido a los señores del ELN y a los disidentes de la FARC que los tiempos han cambiado, que ya basta de esta guerra absurda donde hay muertos tanto de parte de nuestras filas militares, de nuestra policía, de nuestros jóvenes en todo Colombia, de los guerrilleros también porque también son colombianos y son personas humanas. Hombre, que el conflicto no conduce a nada bueno, que los hombres de avanzada lo que necesitamos es dialogar para ponernos de acuerdo en nuestras diferencias. El burgo maestro de la capital araucana recható todos los atentados terroristas que se han presentado en esta región del país. Como alcalde rechazo los atentados que hace el ELN de una manera reiterativa contra nuestra población. Por eso como alcalde lo único que les pido es que se sometan a los diálogos con nuestro Estado colombiano, que busquen la forma de poder hacer la paz con todos los colombianos que delinquiendo y alzados en las armas no conducen a nada bueno para el bienestar de los colombianos. En el municipio de Arauca existe un decreto con el fin de garantizar la seguridad en la ciudad. En estos momentos pues hay unas medidas de que hay una restricción de los parrilleros, hombres a partir de las 10 de la noche. Hemos tomado junto con el coronel de la policía, con el coronel de la armada, con el coronel del ejército, con la fiscalía, con Migración Colombia, unos puntos de control que estamos haciendo un plan de seguridad con el municipio de Arauca. Vamos a ver si le metemos más cámaras también al municipio de Arauca, esto está en un estudio. Vamos a ver si reformamos la estación de policía para garantizar una estación mucho más moderna, en eso estamos. Y gracias a Dios, Carlos, la seguridad en el municipio de Arauca, hay una zozobra, hay un pánico, pero en estos momentos pues hay unas partes de tranquilidad, hay una coordinación de toda nuestra fuerza pública, y así como el municipio de Arauca pues hasta el momento ha estado en paz y en tranquilidad. Los decretos estarán hasta que sea necesario para garantizarle la seguridad a toda la población araucana. Esos decretos van hasta que sea necesario, hasta que la tranquilidad vuelva al municipio de Arauca, hasta que haya unas percepciones de que la seguridad está en todo el municipio de Arauca. Le pido a la comunidad que a rato nos toque sacar unos decretos que son un poco fastidiosos, pero que es por el bienestar y la seguridad de todos, que me entiendan como alcalde, que me entiendan como araucano. En eso es que estoy enfocado en que el municipio de Arauca no colapse en el tema de seguridad. El alcalde de Arauca confirmó la instalación de otras cámaras de seguridad en el municipio de Arauca. El alcalde de Arauca.